Y lo que he aprendido, verdad, lo que me han contado mis padres y me contaba mi abuela, es que el ancón, que antes se le llamaba el pasaje, y que en Loíza, como en muchos otros pueblos de Puerto Rico existían plataformas de este tipo. Antes era una plataforma que cruzaba un carro, gente o animales, y terminó siendo una plataforma que llegó a cruzar hasta seis vehículos de motor. Luego del cierre del ancón y por la construcción del puente y otros intentos de la familia en mantener nuestra historia, verdad, y nuestra tradición. Cerramos por un periodo de 10, 15 años, y pues nos unimos como un grupo, decidimos hacerle el colectivo el ancón, nos unimos con vías a rescatar, restaurar el área, y comenzar con esa búsqueda de lo que es nuestra historia para presentársela a la gente. Al principio era un sitio donde se reunían muchas personas, y según ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando, y se ha convertido en un sitio cultural, un centro cultural, donde se hacen muchas actividades culturales, donde la gente viene a recrear la historia, donde hay un continuo flujo de personas que están trayendo sus recuerdos de su niñez. Pues antes era un sitio donde se reunía la gente, venía, había un restaurancito, mi mamá cocinaba para las comunidades, todas las personas que pasaban por aquí, que tenían que pasar porque no había otra forma de pasar, porque no había el puente. Tenemos ahora otra, tenemos una cocina comunitaria, ¿verdad? Cuando hay emergencias que en la comunidad le damos servicios a la comunidad, a los enfermos, a los encamados. Los ancestros de nosotros tienen un compromiso con su comunidad y con el pueblo, que fue lo que nos transmitieron a nosotros y lo que nosotros queremos transmitirle a las generaciones que vienen. Cuando nosotros pasemos el batón, por lo menos ya yo estoy en la de pasar el batón a las próximas generaciones y a la comunidad.